¿Qué pasa con la sanidad madrileña y las privatizaciones de servicios? No se han renovado cerca de 1.700 contratos eventuales en todas las categorías profesionales y en servicios sanitarios esenciales. Se esfuerzan jubilaciones anticipadas de personal sanitario y especialistas de primer nivel. Desde el ámbito de la privatización se imponen reducciones de personal y contratos basura. Como venimos denunciando con todo ello, está repercutiendo de forma grave en la calidad de la asistencia sanitaria y, por lo tanto, en la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas de la región de Madrid. Y en la moción que nos ocupa en los vecinos y vecinas de Fuenlabrada y, más concretamente, en los servicios de urgencias de nuestro hospital. En este sentido, queremos poner de manifiesto nuestro más absoluto rechazo a lo que sucede en el servicio de urgencias del hospital de Fuenlabrada, donde, por falta de personal, es decir, debido a los recortes que se están realizando desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, se están viendo colapsados, atendiendo al personal sanitario a más de 400 personas diarias, generando una mala atención a aquellas que acuden a este servicio al carecer de personal y espacio físico suficiente. Si a esta situación le sumamos el hecho de que se están derivando pacientes de otros hospitales, también colapsados, como el Hospital Severo Ochoa o el Infanta Leonor, esto hace que el Hospital de Fuenlabrada y, más concretamente, el servicio de urgencias, no preste el servicio de forma eficiente y eficaz. Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno Municipal los siguientes acuerdos. Que la Consejería de Sanidad ponga los medios para resolver este problema específico, dotando del personal suficiente para prestar el servicio en mejores condiciones, así como apueste por la sanidad pública, universal y gratuita, dejando a un lado las privatizaciones iniciadas. Dos, el cese del proceso privatizador y los recortes de la sanidad pública por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y, en tercer lugar, remitir esta moción al presidente de la Comunidad, así como al consejero de Sanidad.